Pues vamos a dar inicio, hoy me toca hablar de un producto que creo que lo teníamos algo abandonadillo, yo cuando tuve la noticia pues de que iba a estar con ustedes y platicando qué tema íbamos a tomar, nos dimos cuenta que este producto lo habíamos dejado como a un ladito y raramente no sé por qué, porque es un producto muy interesante que hoy vamos a ver, el producto que nos toca hablar el día de hoy se llama Bioprotec, Bioprotec es un antioxidante tal cual, a lo mejor como nombre de antioxidante pues si todos lo reconocemos por su nombre comercial, antioxidante, que es lo que vemos más en el mercado, que es el tema que mencionan más como más de venta, pero en este caso vamos a entender por qué en nuestra empresa se llama Bioprotec, porque en realidad este producto es un protector celular, un protector al organismo pero en sí, en esencia es un protector celular y la protección que debemos tener para evitar el aumento de radicales libres en nuestro organismo, se los puse ahí como eslogan, el antioxidante en Bio4 es un protector celular, tenemos que darnos cuenta que todas las funciones de nuestro cuerpo están regidas por el funcionamiento celular que tenemos, las células al igual que nosotros así por fuera, también ellas tienen un proceso de nutrición, un proceso de respiración, un proceso de metabolismo, también ellas tienen un ciclo de vida, nacen, se reproducen y mueren también las células, fíjense, las células vemos imágenes a veces en internet y las vemos así como que por montones y nos decimos ¿cuándo se nos van a acabar? pero llega un momento, las células tienen una continua regeneración, pero llega el momento que es más mi muerte celular que la que estoy regenerando y ahorita vamos a hablar de eso, ok, obviamente para hablarles de antioxidantes, dice antióxido ¿no? tenemos que hablar de una oxidación y en este caso nos tocará hablar de la oxidación celular, todos yo creo que hemos oído hablar del tema oxidación en general, ¿qué pasa cuando algo, un objeto o una fruta se oxida o una fruta se oxida? ¿qué impresión nos da? se pone bien bonita, se pone dicen acá como pachichi, como oscura, falta de qué, cambia de color, por lo regular no se pone chapeteada, por lo regular se pone de color cafecito y se va achicando, se va haciendo como pasita esa oxidación, bueno pues de igual forma la oxidación celular, esta oxidación celular en el ser humano es un proceso normal, no podemos evitarla, en nuestro cuerpo hay una oxidación de manera natural y esto es como resultado del metabolismo que nuestro cuerpo tiene, cuando nosotros tenemos aparte de todo esto factores que estamos expuestos, como son los radicales libres, hacemos más evidente esta situación de la oxidación celular, ¿cuáles serían los agentes externos? bueno los más comunes, trillados y que hemos escuchado, pues es la contaminación, por dar un ejemplo ¿no? la gente que a veces andamos, nuestro trabajo es andar en la calle, el sol, la contaminación, el ruido pero sobre todo también el estrés que últimamente las personas estamos manejando, el acelere simplemente, los aparatos cibernéticos, ¿creen que nos produzcan algo de oxidación? ¿han escuchado que el traer el celular cerquita, el traer los equipos, la computadora que nos la ponemos en las piernas a veces, todos estos aparatos expiden ciertas radiaciones, las cuales nos generan cierto grado de oxidación, que cuando nuestro cuerpo no está preparado para volver a hacer el reciclaje, pues empieza a haber un rezago, ya no hay esa regeneración, sino matamos células y ya no regeneramos la misma cantidad, sino va habiendo un rezago, le vamos quedando a deber a nuestro cuerpo, efectivamente el estrés oxidativo se ve nada mejor que ejemplificado con el ejemplo de una manzana, cuando partimos una manzana o se empieza como a pasar de tiempo empieza a haber este proceso, empieza a haber un cambio de coloración, no hay tono muscular en la manzana, se fijan, pierde humedad, hay resequedad, pierde humedad, incluso hasta los olores pueden cambiar, cambio de olores, eso trasládenlo al cuerpo humano, es lo mismo que el cuerpo va generando cuando entra a un estrés oxidativo, cuando el proceso es más de muerte que de regeneración. Los antioxidantes pueden propiciar no sólo un proceso de antienvejecimiento, sino también nos ayuda, ahorita vamos a ver que hay una investigación muy importante en cuanto a la salud cardíaca, hemos encontrado investigaciones que hoy en día nos dicen que los antioxidantes forman parte de un tratamiento para enfermedades cardiovasculares y neuro, también neurocirculares, pues que hay un proceso de degeneración como el Alzheimer, el Parkinson y en todas esas nos puede ayudar a tener una mejor protección celular, que los radicales libres son aquellas moléculas que están sin pareja, esas que se quedan flotando o libres, que no hay una mancuerna dentro de las moléculas, lo sano es que las moléculas formen mancuernas, este radical libre, por eso se llama libre, porque anda sin novia, anda acá solito, que hace el antioxidante, cuando lo metemos a nuestro cuerpo el antioxidante hace pareja con el radical libre y entonces se hace una mancuerna molecular y es por eso que actúa el antioxidante para evitar los procesos de oxidación. Bioprotec, en resumidas cuentas llévenselo así, con estas dos líneas, regeneración celular a su máximo esplendor, Bioprotec nos va a ayudar con la macro circulación y la micro circulación, en este ejemplo quise mostrarles cómo en problemas articulares, en arterias, en problemas de corazón, en problemas cardíacos nos va a ser muy funcional. Entonces yo les mencionaba hace ratito que hay una investigación muy fuerte del uso de los antioxidantes, de forma y muy en particular para los tratamientos de accidentes cerebrovasculares y de enfermedades neurodegenerativas, que es como las que le mencionaba yo, ¿cuáles son las neurodegenerativas? Parkinson, Alzheimer, parálisis facial, las personas que han sufrido parálisis facial, hay personas que a causa de un accidente o de un impacto queda bloqueado el sistema cerebrovascular y hay una deficiencia, hay un parálisis de conexión entre su cerebro y su cuerpo, a eso se refiere con cerebrovascular. En estas enfermedades se ha mostrado y hay investigaciones científicas, donde podemos ratificar que los antioxidantes forman parte importante del tratamiento. Ok, ¿por qué les quise poner estos tres padecimientos de manera muy específica? En la diabetes, si yo les digo que Bioprotec es un regenerador celular, ¿por qué menciono la diabetes? La diabetes es un padecimiento, es una enfermedad totalmente ácida, degenerativa, que es más la destrucción que está haciendo mi cuerpo que la construcción, hay más catabolismo que anabolismo dentro de la diabetes, el Bioprotec es parte fundamental del tratamiento. En el caso del colesterol, las arterias se ven mermadas, se ven atrofiadas, se ven endurecidas y entonces la regeneración celular va a hacer que haya más oxigenación y regeneración a nivel de arterias. En infartos al miocardio, pues es de la misma forma, se ve aquí una arteria atrofiada, donde el Bioprotec me va a ayudar a desvanecer. Ok, productos que podemos complementar el Bioprotec, no es solito, o más bien podemos acompañarlo para potencializar su uso y lo podemos acompañar de manera extraordinaria con Bioforce. ¿Por qué Bioforce? Porque Bioforce nos va a ayudar mucho a levantar sistema inmunológico, ya lo veremos después en alguna otra capacitación, pero hace muy buena mancuerna, Bioprotec con Bioforce. Hagan de cuenta que metemos un Superman al cuerpo con ambos, con Bioprotec y con Bioforce. Y también Bioflax, la linaza molida, nos ayuda a incrementar la protección y la regeneración por las sustancias que nos ayuda y que nos arroja la linaza. Ok, tips del producto, ojo, el tips del producto fundamental, ya lo dijimos, protección celular, agentes externos causantes de las afecciones celulares, ya las mencionamos, personas que están sujetas a, por ejemplo, a trabajos de noche, la gente que trabaja en la noche, tiende a tener estos procesos degenerativos más acelerados, son las personas que las vemos a lo mejor hasta más arrugaditas, más demacraditas y su proceso de degeneración es más acelerado que las que dormimos en la noche. En estos casos es muy propio recomendar Bioprotec. También nos va a ayudar a la regeneración celular, como dice aquí, por la combinación de los componentes que ahorita los vamos a ver enseguida, que son una lista de antioxidantes. Nos dice aquí que los rayos ultravioletas y radiaciones, bueno, sabemos hoy en día que los rayos del sol ya no son los que eran en nuestros tiempos. Yo me acuerdo que cuando estaba jovencita, o sea hace poquito, sí, como la semana pasada, yo hasta agarraba jugo de zanahoria y me lo ponía para irme a broncear cuando me iba de vacaciones, para que mi piel quedara naranjita. Hoy qué esperanzas que yo media hora me aguante en el sol porque mi piel siente uno que se está quemando. Y antes no hombre, buscaba uno de los remedios para que la piel quedara totalmente bronceada, pero porque los rayos del sol no pegaban tan fuerte y tan directo como lo hacen el día de hoy. En estos casos, en las exposiciones de rayos ultravioleta, como les mencionaba, gente que suele trabajar en la calle o manejando todo el día, es muy recomendable Bioprotec porque nos va a ayudar con este tipo de radiaciones. Gente como nuestro compañero Iván, que tiene los aparatos allá todo el día, las radiaciones del equipo, también el cuerpo absorbe las radiaciones, simplemente la luz de una oficina, quien vive dentro de una oficina de sol a sol, también se ve sujeto a ese tipo de oxidación. Bueno, aquí un comentario que dice Bioprotec no produce adicción, quiero pensar que lo menciona nuestra ficha técnica que no produce adicción porque también hay gente que cae en el extremo de estar buscando el rejuvenecimiento por donde se pueda, y entonces hay veces que consumimos productos que nos provocan la adicción, nos hacen sentir bien y entonces el cuerpo lo pide más, en este caso no pasa eso. ¿Cuál es nuestro mercado meta? Ahí les va a distribuidores. Este es nuestro mercado meta, aparte de todo lo que ya mencionamos, exposición a agentes contaminantes, trabajos nocturnos, deportistas, ¿creen que los deportistas ocupen antioxidantes? ¿Definitivo, eh? Aunque estén bien ponchados y aunque hagan ejercicio todos los días, la simple exposición a rayos del sol, pero también el ejercicio, acuérdense que una vez vimos aquí el tema de los atletas, también el ejercicio, yo al momento de estar haciendo ejercicio, estoy haciendo un catabolismo, estoy destruyendo parte de mis células y de mi cuerpo para después surge una regeneración, pero cuando yo caigo más en el exceso de la destrucción haciendo ejercicio, también soy candidato, así es que los deportistas también son candidatos a los antioxidantes y ellos perfectamente lo saben. Ok. Personas con malos hábitos alimenticios, los alimentos con exceso de conservadores, la visita que viene de Estados Unidos y que trae sus hábitos de mala alimentación o muchos de aquí tenemos gente allá que a veces oigo que mandan los nutrientes para allá, en este caso personas con malos hábitos alimenticios, también nos va a ayudar el uso de Bioprotec. Personas que tengan alguna alteración metabólica, ¿como cuál? Diabetes, obesidad, tiroides, cáncer, ¿por ahí escuché? Personas que están sometidas a cierto grado de estrés, personas que trabajan en el banco, que bajo cierta presión, la gente sonriente del banco, llévenle Bioprotec, es bien chistoso, ¿no? Bueno, hablábamos durante la charla sobre este proceso que se llama y que lo hemos escuchado a cada ratito, anabolismo y catabolismo, anabolismo, lo similar es la regeneración, catabolismo, degeneración, yo en mis procesos de anabolismo voy a formar y construir nuevas células, en el proceso de catabolismo que son en todas las enfermedades que mencionábamos, las enfermedades degenerativas, hay un proceso de catabolismo más acelerado, el proceso de catabolismo duplica mi anabolismo que tengo de forma natural en mi cuerpo, entonces le salgo debiendo, que es lo que estábamos platicando, al momento de que yo empiezo a destruir más células en vez de regenerarlas, pues ahí es donde se empieza el proceso. Nos hemos estado pasando hablando de radicales libres, los radicales libres los tenemos considerado como una especie de toxinas, tal cual, y estos son como en el video que traté de mostrarles, son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón desapareado, es nada más para ratificar lo que ya hemos platicado. Los radicales libres no son intrínsecamente malos, nuestro propio cuerpo los fabrica, ya lo venimos viendo, lo malo aquí es cuando sobrepasan la cantidad, y es entonces cuando el cuerpo empieza a tener un desequilibrio, de hecho aquí se los puse. Los radicales libres en exceso son capaces de desestabilizar moléculas sanas en nuestro organismo, causando daños en todas las estructuras celulares y a esto le llamamos estrés oxidativo. Por lo tanto, vamos a ver afectado, fíjense hasta dónde se va la oxidación, puede llegar a alterarnos hasta el ADN de nuestras células, a ese grado. Si nosotros no ponemos atención a nuestros procesos de degeneración y los dejamos por un lado y vemos que nuestro cuerpo no está regenerando, podemos llegar a alterar hasta el ADN de nuestro cuerpo. y eso obviamente se va a ver directamente afectado a nuestra salud. Ok, esto es lo que hace Bioprotec al momento de introducirse en nuestro cuerpo, ¿a qué nos va a ayudar? A mejorar un proceso metabólico, a mantener a nuestro cuerpo en equilibrio, a encontrarle novia al radical libre, ese es el trabajo del antioxidante, nos va a ayudar con el proceso de circulación, me va a ayudar con mi proceso de oxigenación, mencionábamos no sólo en lo macro, no sólo en todo mi cuerpo sino también en lo micro, en toda la circulación sanguínea de mi cuerpo. Y esto que va a ayudarme, me va a ayudar a mejorar mi pH, a mejorar mi acidez, a mantener mi cuerpo más alcalino y por lo tanto estamos mejorando mi potencial de hidrógeno que es el pH. Cuando nosotros mejoramos la acidez de mi cuerpo, quito acidez, quito oxidación, en automático es acidez, sinónimo oxidación. Entonces a esto me va a ayudar mi antioxidante a una mejor circulación de macro y micronutrientes dentro de mi cuerpo. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Pues si no hay ninguna duda, les voy a mostrar aquí la lista de los ingredientes que contiene Bioprotec, todos estos son una lista de antioxidantes, muchos de ellos catalogados los número uno dentro de la lista, como son la vitamina C, que es un fuerte antioxidante, la coenzima Q10, el beta caroteno, que muchos de estos ingredientes los vamos a ver en tratamientos de antienvejecimiento, Bioprotec lo podemos recomendar en niños a partir de los 12 años de edad, después de los 12 años ya podemos hacer la recomendación. ¿Esto qué me dice? Pues que ya tenemos niños en proceso de estrés oxidativo, simplemente en niños con problemas de obesidad ya estamos hablando de un proceso de oxidación. Entonces mayores de 12 años se puede recomendar Bioprotec. Bueno, estábamos en la lista, germen de trigo también considerado un fuerte antioxidante dentro de la rama de los productos de antienvejecimiento, solo que en este caso van de manera tomada, van de manera directa y trabajan más duro. Ok. La recomendación básica que se da de este producto es tomar tres capsulitas al día, mañana, tarde y noche. Esto a lo que nos preguntaba la señora, en el caso que usted nos comentó, bueno yo aquí pudiera hacer la recomendación doble, dos, dos y dos, en el caso exclusivo del que comentamos. En niños hay que valorar, en niños la dosis después de 12 años una, una y una, sin problema, pero si hay que valorar el caso en específico si son procesos de oxidación muy fuertes, como el caso de la obesidad, en niños muy marcada o en alguna situación en específico como la que nos mencionaba la señora, entonces ya se valora la dosis, pero si es un caso normal que no está fuera de control, la dosis, la indicada son tres al día, aún en niños mayores de 12 años. ¿Alguna otra pregunta? ¿Para una persona que están dializando ¿les serviría tomarlo? La diálisis, ¿por qué se está dando? Por una enfermedad degenerativa, entonces sí podemos recomendarlo. Mencionábamos ahí el complemento de Bioforce y de la linaza, ya sería analizar el caso en específico, si acompañamos con toda la congruencia, para ayudar a equilibrar todos los sistemas. Pues de mi parte es todo, muchas gracias por su atención. Estén muy bien. ¡Gracias!